...que han venido a suceder en el país. Escúchenme. Muy buenas noches, señoras y señores periodistas, queridos compatriotas, un saludo, como siempre a través de la prensa, a los millones de peruanos que nos miran. He tenido una conversación extensa, respetuosa, con la señora Presidenta de la República, hemos hablado de las políticas públicas que interesan al país, de los objetivos de este gobierno, y también, por supuesto, hemos hablado de la crisis política reciente que viene siendo motivo de un especial seguimiento, especialmente a cargo de ustedes, los señores periodistas. Como ustedes saben, acabo de llegar de Toronto, y inmediatamente me he puesto al servicio del país nuevamente para revisar lo que se ha hecho y lo que se tiene que hacer. Y es por eso que yo quiero recalcar en primer lugar que mi vida y mi trayectoria profesional siempre han estado marcadas por la ética y por el servicio al país. Por el respeto irrestricto al Estado de los derechos y su defensa efectiva y su defensa efectiva y la lucha frontal contra la corrupción y contra toda arquipaña que atende contra la estabilidad y la democracia. Con la presidenta Abuelo Arte hemos defendido de manera incansable el Estado de Derecho en el Perú y hemos enfrentado a la violencia y a los violentos permitiendo que el día de hoy podamos tener las bases sólidas para construir un país en libertad y en democracia. pero sin embargo en las últimas horas el país ha sido testigo de un complot, de una conspiración contra el presidente del Consejo de Ministros. Una operación ciertamente mediática y política planificada durante meses y en las que participaron diversos personajes que actúan desde la sombra y que tienen intereses personales subalternos utilizando algunas veces como descolmatadero concretamente a un programa de televisión que se ha emitido los días domingos. Ha pretendido falsamente hacer creer a la población de Jesucristo había intervenido en la contratación de una persona o de varias personas cuando se ha demostrado que ello no solamente no es cierto sino que es de una patria. Claudio Card ante el país ¿O sea? ¿Hola? ¿No funciona el audio? ¿No funciona el audio? Hay algunos problemas con el audio se está pidiendo que se corrijan estos que se corrijan los días domingos. Yo creo que es una contratación irregular acá no ha habido ninguna confabulación ni favoritismo para nadie y esa ha sido la norma que siempre he establecido para quienes trabajan y para suscritos en esta gestión para lograr sus objetivos quienes siempre me han querido fuera del gobierno hace varios meses desde el día uno que asusté la presidencia del consejo de ministros me han dudado incluso en editar un audio con el velado propósito de manchar mi imagen y en este momento yo a un público llamado a todos a las autoridades a los propios medios de comunicación para proteger la salud la seguridad y la vida de la ciudadana Pinedo quien ha expresado en reiteradas oportunidades que ese audio que de manera maledicente fue presentado en un medio de comunicación efectivamente se produjo pero en el año 2021 por supuesto que me someto a todas las investigaciones que correspondan aquí lo que siempre ha existido felizmente con identificados según periodistas es la generación planificada y concertada de informes escandalosos para que al día siguiente se creen e instalen carpetas fiscales donde suscritos así ha funcionado casi todos los domingos ¿no? en confabulación con aquellos corruptos que hoy día están acogiéndose a la colaboración eficaz han estado filtrando audios y documentos con el único objeto de deshacerse del presidente del consejo de ministros y esta actitud no solamente delincuencial de la que siempre me he seguido defender y me seguiré defendiendo con el afromo que me da la rectitud que viene de mi hogar y con la sana convicción de que esta agenda agenda burda no puede afectar la gobernabilidad del país que se realicen todas las indagaciones y peritajes que sean necesarios acá un perito no es un experto que de manera rápida lleva un medio de comunicación para opinar acá quien tiene que realizar el peritaje es el ministerio público que ya me notificó dicha sea de paso y me voy a someter por supuesto a todas las indagaciones pero el peritaje va a ser absolutamente claro respecto a la manera burda en la que estos audios han sido editados y presentados ante la opinión pública yo quisiera también preguntar a algunos directores de estos programas periodísticos cuántas veces se han reunido con Jaime Víctor y estoy seguro que vamos a tener más de una sorpresa es por ello que asumiré con la misma responsabilidad y coraje con el que hace más de un año acepté desempeñar este alto cargo por la confianza de la señora Presidenta de la República en una coyuntura extremadamente difícil y para dejar de bien claro el tema de los audios y toda esta información que los medios están difundiendo yo no tengo ninguna duda de que el señor Martín Vizcarra está detrás de todo eso y su equipo de gente corrupta me sorprendió la mención del señor Ricanor Bulorte yo lo conozco y estoy seguro que él no está en esta confabulación pero aquí se tiene que investigar todo el origen de los audios las imputaciones falsas sobre el suscrito y sobre todo el papel que vienen cumpliendo varias mafias para afectar la gubernabilidad en el país ¿qué pretenden? que recemos al caos a la discordia que el país pueda caer vuelva a caer en manos en la violencia eso no lo vamos a permitir y hemos derrotado 500 manifestaciones todas ellas violentas ya lo hemos hecho y les hemos ganado hoy en la calle y no exagero al decir que esta coyuntura que nos tocó vivir en el año pasado ha sido tremendamente difícil pues había que estar dentro del gobierno para conocer la dimensión y la gravedad de una crisis que se había iniciado con la pandemia de la COVID-19 que provocó la muerte de 200.000 peruanos nunca hay que olvidar estas cifras del señor Vizcarra y a la que sucedió una inestabilidad política generada por un gobierno como el de Pedro Castillo contrario a la inversión que buscó reiteradamente cambiar la regla de juego que paralizó al país y pretendió dar un golpe de estado con imprevisibles consecuencias y con toda la amalgama de corrupción que hoy día vemos en los pasillos de Poder Judicial y Ministerio Público con esfuerzo lo repito y del día logramos mitigar y superar diversas emergencias que nos golpearon a todos y a un descontento social que venía arrastrando a nuestro país desde hace varios años y que había puesto en jaque lo repito la gobernabilidad democrática una estabilidad que hemos conseguido y lo acabo también de decir en Toronto y que algunos lo repito pretenden liminar desde la sombra esta estabilidad hoy nos permite concentrarnos en los grandes objetivos del país la lucha contra la inseguridad ciudadana el impulso económico el destrague de grandes proyectos como Chavimochi 3 a que yo personalmente le puse todo el punche para que salga adelante el proyecto especial Chinecas Alto Piura Majes y Guadós entre otras obras que van a asegurar el crecimiento y el progreso del país hoy muchos empresarios han vuelto a ver al Perú como un destino atractivo para sus inversiones miles de peruanos pueden recibir atención médica en los hospitales hoy podemos ver ofertas laborales para nuestros jóvenes a los funcionarios ya no se les cuestiono por falta de idoneidad a mí me pueden acusar de cualquier cosa pero aquí me tienen a mí que no les revisen yo no soy un corrupto miles de compatriotas en las olas santo andinas y en la Amazonía reciben la atención y los servicios del Estado en sus lugares de origen el camino no ha sido fácil hemos enfrentado diversos obstáculos pero lo hemos hecho por el país hoy las bajezas de nuestros adversarios políticos no nos anhelan por el contrario nos impulsan a seguir trabajando por el Perú jamás lo repito jamás vamos a transar con la corrupción ese canse que lacera los bolsillos de los millones de peruanos y por estas razones que el día de hoy en la conversación con la señora Presidenta de la República ya he anunciado mi decisión de presentar mi renuncia como Presidenta del Consejo de Ministros ello con dos objetivos el primero de ellos darle la tranquilidad a la Presidenta Boluarte para que pueda recomponer su gabinete como ella lo estime conveniente y pueda trabajar como se ha venido haciendo a favor de los métodos de los menos favorecidos y siempre teniendo en cuenta esos tres vectores que vienen en un plan de gobierno de acción hoy día un canciller desubicado ha dicho que va a haber otro plan de gobierno y de manera majadera ha adelantado un anuncio que por respeto lo debía haber hecho yo pero lo que yo sí puedo precisar en este momento es que la línea de acción está abierta la inflación en el Perú va a ser de 3.5% nuestra economía va a crecer la inversión minera va a ser exultante al igual que la pesca y esa es la herencia que nosotros con el equipo de trabajo de la Presidenta Boluarte hemos dejado para el país y yo quiero finalizar aquí con una reflexión aquí todos estamos peleando en el Congreso las bancadas a ver quién iba primero a presentar una moción de interpelación contra el primero Tárvola en el Ejecutivo con algunas azcadas no estamos viendo el riesgo que está ocurriendo en este mismo momento para nuestra democracia y ese riesgo se llama Antauro Humala yo anuncio que a partir de las próximas semanas voy a salir a las calles a defender la democracia y a enfrentar y a confrontar a ese fundamentalismo violentista que no debe rezar a la gobernadora del país y que requiere y con esto concluyo un sentimiento de unidad nacional aquella fuerza democrática que está en el Congreso en este momento yo les pido un momento de reflexión para que se unan para que establezcan puentes de acción política para que vean el bosque y no el árbol y para que no lamentemos en los próximos meses el haber tenido que entregarle a un país no solamente a los violentistas y aquellos que lo quisieron llevar al abismo sino también a aquellos que por el momento están quietos pero a la vez muy activos conquistando mentes y afectando gracias al jurado nacional de elecciones los estándares mínimos de lo que debe ser la democracia y un estado constitucional de derecho me pongo al servicio del país pero desde la calle muchísimas gracias un gran abrazo muy bien palabras del presidente del consejo del ministro renunciante se retira allí entre algunas arengas de los trabajadores renunció ha dicho que Martín Vizcarra tras de todo esto ha pedido tranquilidad y ha hablado de un canciller majadero mientras los hombres de prensa intentan pero se había anunciado que era solo un pronunciamiento intentan acercarse ya se fue Alberto Otarola